hola amigos como están los saluda de nuevo el coleccionista en esta ocasión les traigo un review de la figura de battle armor he-man que es de la serie de new eternia serie de la que ya he hablado con anticipación es una serie que me ha gustado bastante a pesar de que masterverse me ha gustado bastante creo que la serie de new eternia esta serie de figuras o subserie de figuras sobresalen me parece por todo lo que ha presentado en este caso master es una idea que empezó muy mal la primera web de figuras es así como que para aprender el boiler y a partir de ahí me parece que se han levantado bastante ya perdón de la web exultando es que es una figura muy buena todo lo demás está así como que olvidable pero la partida se han levantado bastante antes de continuar quiero agradecerle a mercadolibre y a mattel por haber mandado esta figura en un sobre y verla llegar así como lo ven ustedes totalmente estropeada yo no colecciono las cajas digo habrá que las colecciones pero bueno son cosas coleccionables y las tiendas deberían tener la verdad más cuidado para enviar las cosas puesto que si ésta llegó parece que la trajeron a patadas pero bueno vamos a olvidar este tema y desgraciadamente no se puede hacer gran cosa por corregirlo como les dije va el amor himan es una figura que salió no hace mucho y ha causado cierta contra ver cierta controversia en la comunidad de coleccionistas por varias razones muy en particular por el rostro y pero bueno vamos a verles un poquito más adelante vamos a empezar primero que nada hablando como siempre por la caja y por el arte que tiene bueno como ustedes saben yo siempre he mirado bastante las cajas de de lo que es la serie masterverse aquí tenemos el canto vemos en este caso a al al a himan con esa armadura brillante que tiene ahí se ve muy padre la verdad por la parte de atrás tenemos también un un dibujo claro padrísimo se ve muy muy para el dibujo recordemos que las los personajes de nuevo eternia están basados en los dibujos originales que eran de los de marc taylor de los sketches originales que él hizo entonces puede pasar muchas cosas en el caso de este niño eternia está basada una musculancia varias cosas ya partiendo de eso lo que no debemos ser tan estrictos en lo que vemos puesto que eso técnicamente es algo nuevo que no existió en ningún lugar entonces la verdad que hay que tomarlo como como lo que viene como una como una buena figura creo yo que bastante bien la verdad o una figura nueva completamente para no sentarse tanto lo vamos a realizar primero que nada vamos a sacarlo de la caja y vamos a usar accesorios bueno amigos después de otra operación complicada para sacar esto de su caja pues ya está afuera vamos a hablar un poquito de qué es lo que trae toda esta cajita pero no que nada un hacha esta hacha pues está bastante bien es la que siempre trae nada más con detalles de que lo que es toda la todo el mango está como con textura que está forrado y con color distinto lo cual pues me parece muy padre no que bueno que venga así tenemos la espada como siempre una espada tradicional también tiene el pomo forrado con un color distinto como pueden ver la espada está en color gris como siempre tenemos un cambio de la placa de la placa del pecho como pueden ver es de daño recuerden que recordemos que esta pues la que trae el daño es este no es no es meramente visual está texturizado tiene profundidad pues tenemos un escudo un escudo para los que no identifiquen el escudo pues es el escudo que viene en un canto pero en el costado del dragon walker es la imagen que viene ahí y tenemos también un cambio de manos que son perdón tenemos una mano de puño y una mano cerrada los que ven acá pueden ver sus cambios de manos bueno vamos directo con lo que es la controversia de esta figura que es la cabeza la cabeza sinceramente a mí no me disgusta hay gente que si les ha disgustado bastante la cabeza algo que he notado no todas vienen bien impresas algo que he notado por ejemplo hay cosas que se ven verdaderamente atroces y he notado que la impresión que hacen encima la cabeza no sé cómo las hagan por cierto pero he notado que en lo que es aún digámoslo así todo lo que es todo lo que tiene la cara pareciera que se aplica en un paso porque he notado que algunas cabezas vienen por ejemplo con todos los ojos y el color de la boca y todos desplazados hacia un lugar en particular me parece que el review de toy habits la cabeza es por ejemplo los ojos están un poco por encima entonces parece que tiene ojeras y los labios se ven raros puesto que el sombrero tiene por abajo entonces se ve súper extraño mi cabeza vino muy bien impresa la verdad como pueden ver es arm tiene ahí una cicatriz intentaron hacerlo pues obviamente intentaron hacer que se vea como una persona ya cortida por la batalla como pueden ver tiene la cicatriz el pelo con una especie de watch también bastante bien el pelito y tiene barba es otra cosa que ha llamado la atención de muchos puesto que en el empaque no pueden ver si realizamos el empaque me tienen amusta con una manera eso fue lo que llamó la atención camino particular me gusta más que tenga la barba rubia no porque se dio este preferencia por eso simple sencillamente que la verdad con la barba negra se pasa taylor hawkins el que la baterista de fu files entonces me gusta más que se ve así como esta barba como esta barba así todo parejo el pelo me gustó mucho la verdad la impresión de la cabeza creo que en mi caso me parece que vino muy muy bien y no me tengo que dejar absolutamente nada de la figura bueno pues ya hablamos de la figura ya dijimos los elementos que tiene en este caso vemos que tiene en este caso la esta esta nueva esta nueva hombrera que la verdad funciona bastante bien me gusta que el hecho de que tiene aquí una especie como de como de como de borde hace que se engrape en la parte de arriba y no se esté cayendo a cada rato digo si se cae pero no tanto como las obras tradicionales entonces eso lo hace bastante padre eso me gustó me gustó mucho en cosas a mencionar el este brazalete por ejemplo si sale pero este no sale este no se quita está pegado y no es fácil quitarlo no es fácil removerlo de ahí así que no lo van a intentar porque van a dañar la figura van a dañar el brazalete es lo más seguro en esta cosa en la característica de juego original de esto era que le podían mover el pecho y podías este pues jugar con ello ahora lo que se hace es que hay que desarmarlo lo armamos de aquí por abajo y por arriba incluso con la cabeza para hacerlo sacamos esto sacamos esta que trae no pueden ver está fijada y por los puntitos metemos la otra que es la de batalla volvemos a armar otra vez encima y pues ya tenemos la otra apariencia de de este jean con la armadura de con la armadura de batalla fijamos de nuevo su sombrera y ahí queda como pueden ver el cambio que se hace aquí tenemos el estándar y aquí tenemos el otro puesto no está mal la verdad si me preguntan no está mal digo hay que contextualizar todo no la mayoría que está acampando estos niños ya no está jugando con esto era mejor desde el punto de vista financiero valdría vale valía la pena para para mantener no hacerlo característica de figura del juego porque pues bueno para gastar más que va a creer que todos toquen ustedes unos que quitamos esto quitamos en la parte dañada y esta parte la pechera todo lo demás se queda eso no se quita es decir todo esto es técnicamente va es el cuerpo es la parte superior de todo el torso aquí también por esta parte no se quita esa partida es técnicamente los abdominales y todo como pueden ver ahí se ve la extensión hasta donde llega perdón ahí se puede ver así que bueno toda esta parte no se quita se queda como está el faldón si se puede quitar para los ustedes quieran se lo vuelan y queda así como ven que pues es lo estándar no tiene este como está parado y es más que nada como de tela en particular me gustó el faldón me gustaba cómo se ve como pueden ver la parte del frente tiene ahí ese detalle de como de un balcán no parece parece un felino lo que está ahí y pues se me parece la verdad que no me disgusta me parece que se ve bien tiene su tiene su apil como pueden ver aquí está el detalle como de cómo se ve es tiempo a la pinta de ser un balcán y también tiene para poner el escudo una parte de atrás sólo que pues tiene tres cosas y tres o así digamos y armas entonces si no tienes y el jugo tiene atrás no tiene como poner la espada siempre cuando tengas el escudo pues a lo mejor meterlo un poquito y se queda ahí pero de lo contrario pues tienes que tener todo lo demás agarrado es decir el escudo y tener el arma y tener el hacha y pues es un poco raro no que tenga todo agarrado pero pues al gusto de cada quien también particular me gusta más que tenga el jugo puesto este jugo desgraciadamente no termina de convencer me la verdad yo creo que les gusta un poquito pequeño me gustaría más que fuera un escudo más grandecito pero ahora siento que sí como que quedaba a ver un poco siento también que no está muy bien hecho el escudo en el sentido de que si yo se lo pongo y quiero que quede recto por ejemplo algunas combinaciones de esto puede ser que interfiera o pueden ver con el ángulo en que se entregaba en que agarra el el hacha no sabría que por suelo un poquito más para que pudiera ganar a alguien pero entonces la pongo entonces eso es lo que no creo que hay como que se les fue un poco no sé la verdad de este que se debe a esto pero me parece que pudieron haberlo hecho un poquito mejor la verdad hay como que no queda del todo estético como tiene la espada y él y el escudo pero pues ahora sí que tenemos que improvisar para posarlo ya cada quien hacer como lo quiera como lo quiera dejar la espada en este caso pues sí sin un problema el que tenemos completamente armado a nuestro gimano digo obviamente no conserva las características de juego y eso es consistente con lo que está haciendo mattel que le ha estado quitando las características de juego a todo es decir no trae hay ya supongo que lo saben mecanic va a venir sin la característica de juego este y bueno hay varios personajes no traen la característica como tal que traían de juego y bueno pues no hay mucho que hacer ahí no es una probota que nos están dando en este caso y bueno creo que es bienvenido en realidad repito creo que hay que contextualizar quién está comprando estas figuras no está jugando con las figuras son figuras que son más de display y creo que eso va a ser su finalidad a fin de cuentas no creo que sino para otra cosa bueno vamos a hablar un poquito ahora de lo que es el modo de la figura bueno del modo de la figura pues ya cubrimos en realidad casi todo creo que el del cuerpo sinceramente creo que no vale la pena hablar porque pues ya es lo mismo es lo mismo si quieren pueden ver el review del 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 gimano vikingo es básicamente lo mismo de que hay que hablar con las nuevas que son la parte del pecho muy bonito la verdad muy padre muy bien logrado muy bien hecho tenemos las las hendiduras que trae están muy padres están hundidas en realidad no son no no simulan estar hundidas en realidad en la hebilla o estador lo que trae el faldón que es un como un felino padrísimo igual la verdad muy elegante en un dorado tenemos también detalle como ya mencioné de los brazaletes en este caso que éste sale éste no y está fijo todo el tiempo entonces la verdad se ve raro cuando no tiene el escudo yo podría proponérselo siempre la hombrera equis proponerse la de la de cualquier algo que ustedes quieran tradicionalmente va del lado contrario donde va el arma principal para que se protejan de los trancasos obviamente tenemos también el caso de las botas más de lo mismo en las botas como pueden ver pues son muy parecidas a lo que trae en este caso el gimano vikingo tienen aquí la textura de la tela muy poco contraste en las botas pero si me gusta un poquito más de contraste el cuchillo es igual la textura aquí desde el taparados como este tela básicamente y no hay mucho más que mencionar al respecto cuestión de que él está la textura me hubiera gustado algo más metálico algo más este algo pues sí que se fijan no sé si la cárcel de la solución por teléfonito pero la placa por ejemplo es tan poquito más metalizada que el resto esto por ejemplo está mate y esto está plateado y como si se puede ver en la cámara y pues es un poquito raro no es decir no entiendo el proceso de de matel para metalizar cosas el famoso back metal que la aplican no lo han dado en figuras muy equis y en figuras que podrían usarlo no lo ponen entonces sinceramente no sé a qué se debe no también está el caso de la de la espada no se recordarán que ya hemos visto con anterior anterioridad una espada que tenían acabado como de como de como de brillos muy bonita la espada pudieron haber usado también quizás en esta madura pero pues no quisieron usarlo no por una razón no lo usaron y me parece que si va un poquito en detrimento de la figura pudieron haber dejado mucho mejor con que se vea un poquito más metálicas puesto que ya esta parte repito ya se ve suficientemente metálica para mi gusto y ha estado perfecto que así de tanto pero pues no lo hicieron entonces ya entra a mí parece que largaron un poquito el tema del molde de la cabeza pues ya lo mencioné si la ustedes viene bien que padre nada mencionar que en caso de que está algo que no me gusta es que veo que la figura tiende como que a notarse encorvada la cara como que tiene hace mucho para adelante y como se hace para que está jorobado así por ejemplo porque está jorobado aquí no somos así pero sería un poquito más normal en fin me pareció que molestar decente es una variación como les digo de él no pues bien es una variación del primer imán que sacaron en revelations que le han estado quitando y poniendo cositas pero básicamente el cuerpo es el mismo de toda la vida vamos a hacer un poquito cambios de cabeza para que vean cómo se ve la figura con otras variantes vamos a quitarle la que trae que es la cabeza normal vamos a poner por ejemplo la cabeza que trajo de más la cabeza de cambio que trae el este el imán vikingo no le queda del todo bien la bola de hecho pero pues como pueden ver no es así que digamos una cabeza muy padre pero pues está la otra y tenemos también la cabeza que trae en este caso los cuernos que pues no se ve tan malo ahí sería más o menos pasable podemos decir en este caso aquí a lo mejor ya valdría la pena este el que quiera pues mandar a hacer una cabeza custom de modo que pueda estar un poquito más si no le gusta la cabeza que trae repito a mí me gustó mucho no hay ningún problema pero pues para gustos en cuestión de la articulación pues ya la conocen también ustedes así que vamos a hablar un poquito de los bemoles de todo esto el brazo ya saben levanta hasta los 90 tiene giro completo tiene rotación alrededor bajito del hombro tiene dura articulación en los brazos como pueden ver sobre la movilidad viene un poco duro van a tener que esforzar un poquito para que se doble estos puntos también rotación quien nivel de la mano también será antes atrás no mucho pero está suficiente la cabeza pues puede puede rotar con un poquito de trabajo si rota para adelante y para atrás tiene este rango hacia los lados no tiene absolutamente nada porque el pelo choca con armadura y ya no se puede hacer nada en este brazo pues obviamente tiene lo mismo que tiene el otro pero está un poquito más limitado puesto que el lo que es el seguro de la de la hombrera topa con un lado no lo deja bajar y por otro lado no quieren subir la hombre así se hace para arriba y nuestro tanto así que básicamente es uno tiene que tener en cuenta cuando lo quieran pasar fuera de eso no hay ningún problema tiene articulación en el torso que le da mucha movilidad la verdad bastante bien tiene rotación también a nivel de la cintura las piernas bastante bien estorba el faldón nada más no abre mucho a fin de cuentas pueden ver no abre mucho esto es con el faldón obviamente hacia adelante estorba el barrabo al atrás también es todo el tapar a esto el tapar a un poquito y es limitado de por sí tiene rotación alrededor del muslo doble articulación en las rodillas poquito dura pero mejor preferible que hoy yo para no se caigan las figuras la rotación a nivel de la pantorrilla muy floja las piernas está más floja que esta y ya hablamos del cuchillín y por último las patas pues están un poquito duras tienen hacia adelante hacia atrás ya saben como siempre y tienen el rocker no para hacer así de lado a lado y terminar de posar bien las figuras lo más notable aquí la son floja esta esta articulación y pues es propenso que se pueda caer vamos a cerrar con unas comparaciones y unas conclusiones sobre esta figura una pequeña comparación para que vean cómo se aprecian las figuras bueno ya tenemos primero que nada al himán vikingo el de este review y al es que luego que el selector está bastante grandecito el himán vikingo parece un poquito más grande por la cabeza con cuernos en este caso toco el tema otra está el himán vikingo para que vean la espada por ejemplo como se veía esta espada un poquito de luz un tipo de espadas completamente distinto pero bueno esta es la espada del himán vikingo como pueden ver estos dos son muy similares la cabeza y lo demás que tiene de más pero básicamente es lo mismo y pues obviamente para que vean la relación de tamaño con el escalegot que es de las figuras grandes bueno amigos hasta aquí en mi review de esta figura mis impresiones finales en realidad pienso que es una buena figura la verdad me gusta haciendo un lado lo que conocemos del 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 himán va el árbol que hemos tenido en varias encarnaciones me parece una buena figura no me duele la verdad que no tenga la característica de juego me parece para el molde de la cabeza me gusta mucho creo que es una buena figura sigue siendo una buena figura dentro del niño eternia no parece que sea la mejor eso sí me parece que está en la parte media baja quizá de lo que ha sido un niño eternia ahí podemos ubicar esta figura aún así me gusta bastante me gusta lo que estoy viendo me gusta cómo quedó la verdad y creo sinceramente que sigue siendo o sigue manteniendo la tradición de buenas figuras en la parte de niño eternia yo recomendaría que si la añadan a sus colecciones está muy padre va a ser se va a ver muy padre junto con todos obviamente y más aún que ahorita están teniendo descuentos inconsiderables estas figuras en amazon esta costó 299 personas parece entonces pues si ya es un precio que ya muy accesible que vale la pena yo no les recomendaría que no la dejen pasar perdón está la compra del mercado libre y si estuvo pues bastante económica nada más que ya saben mercado libre tiene la mala maña de entre mantel y mercador y no sé que tengan la culpa pero te ganen sobre y te ganen sobre y están un sobre bastante malo porque el sobre que mandamos por ejemplo es un sobre con papel más grueso con papel burbuja por dentro y por bien que más lo protege un poquito más pero esto que llegan de mercado libre es una bolsa una bolsa de súper entonces la estropeada que le pegan la gente que las trae aparte le vale así traigan una vajilla china así traigan un pedazo de cartón no les importa todos transportan igual entonces al que le interese conservar el cartón pues aguas no aguas porque lo está mandando por general en bolsa en resumen buena figura agarra agarra en descuento en un buen precio y no se van a arrepentir me parece que está muy padre la figura es como digo yo les dije varias veces cuerpo estándar de himan con unas cuantas variaciones y aquí tenemos un armón sacado de la chistera pues bueno amigos hasta aquí mi review espero les haya gustado pero los veo pronto con otro revivir tengo uno más de que hacer de de este de esta línea ya saldrán unos días y bueno les quiero pedir nada más que se suscriban al canal como siempre que dejen su like que nos dejen un comentario me encantaría ver sus comentarios al respecto si están funcionando la línea si no les gusta la figura si quisieran ver alguna mejora en fin lo que ustedes quieran poner bienvenido me gustaría platicar con ustedes hasta aquí mi review amigos espero les haya gustado los veo pronto cuídense mucho y hasta luego